Hola, buenas, voy a hacer un nuevo video de esta vez, voy a hablar acerca de Ina Afino Genova quien era la corresponsal de RT para América Latina que era conocida como la espía rusa o que se yo, que era una persona muy nefasta muy progresista y muy cargada del extremo izquierda quien estuvo difundiendo fakes y haciendo corporaciones estúpidas en la época del estallido social intentando darle alitas a ese estallido social digamos, no vamos a culpar a que Rusia inventó el estallido pero puta que le gustaba que quedara algo así digamos en el, entre comillas, patio trasero de Estados Unidos sobre todo en el país, entre comillas, más exitoso de ese patio trasero que era Chile entonces, Ina Afino Genova se presentaba con un montón de argumentos súper progresistas súper de izquierda lo que siempre me chocó a mí en relación a que trabajaba en RT RT, Rusia Todejo, medio estatal ruso Rusia era una dictadura que podríamos llamar conservadora, a full y se me hacía muy raro que estuvieran exparciendo propaganda que es todo lo contrario a lo que ellos hacían en el interior de Rusia eso siempre me produjo, digamos, una especie de ruido y bueno, después renunció, después de la invasión a Ucrania ella renunció a RT y se fue a España a trabajar con Pablo Iglesias y a seguir con toda su cantinella progresista y zurda aparentemente sin caer en contradicciones, ¿no es cierto? porque se presentaba como la súper progre y no podía estar apoyando la agresión de Putin a pesar de que antes de eso, antes de la agresión Putin seguía siendo anti-LGB, anti-Nuevo Orden Mundial anti-Agenda 2030 y sin embargo ella supuestamente apoyaba todas esas cosas por lo mismo podemos llegar a la conclusión de que o era muy tonta, que no se daba cuenta y que solo se dio cuenta cuando Putin invade Ucrania o que fue una especie de operación de la misma inteligencia rusa para intentar tener un poquito de credibilidad dentro del trabajo que están haciendo ellos en América Latina y en el mundo hispano entonces la sacaron de ahí la pusieron en un diario público español para hacer pasar más piola como que fuera menos contradictorio el hecho de que ella era una persona de izquierda, progre, etc. y estaba apoyando a Putin entonces ahora se supone que critica a Putin bien entre comillas de la mano de Pablo Iglesias que también es otro que entre comillas critica a Putin que lo critican pero con muchos pelos o sea, lo critican pero a la vez critican a los oponentes una crítica bastante falsa, bastante falada y típica de los políticos cuando no quieren no quieren cuadrarse ni con un lado ni con el otro bueno, critican a los dos pero está siendo hipócrita igual, si se sabe en este momento que Putin es el agresor o sea, no hay como tener dobles lecturas así que bueno, ahí sigue la rusa huevona está hablando en concha de Chile muy en concha de Chile incluso desde España sigue hablando en concha las agregaciones, los colegios ¿qué le importa a esa concha de su madre? que se preocupa de que el presidente de su país no mate más gente, no asesina civiles eso deberían ser las preocupaciones de esa señorita tan amante de la humanidad y de la paz muchas gracias gracias